La Voz El silencio lo es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Música Para escapar de su feldad, héroe sin ilusión. En sus ojos apagados, hay un eterno castigo. Música El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Música 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 Música